¿Qué es el caso clínico de filiación? La carrera de ingeniería civil, heterosexual, no sé si de repente para muchos ese dato está de más, yo les aseguro que ese es un dato que siempre hay que consignar, hay factores de riesgo asociado a la conducta sexual, bueno en este caso es heterosexual, no hay viajes que se reporten en los últimos tres años, no tiene hábitos nocivos y en realidad cuando se le hace el interrogatorio no hay ningún antecedente de importancia o trascendente que podría de alguna manera inclinar la balanza cuando se le hace el interrogatorio. Y luego empecemos a describir el caso. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido con esta persona joven? Veinte días aproximadamente antes de su ingreso, como bien claro lo está mostrando, comienza con astenia, esto es lo inicial, con eso ha empezado. ¿Ya? Astenia. Siempre es importante marcar con qué cosa inicia el cuadro clínico. Esa astenia con el correr de los días ha sido muy notoria, por eso habla de astenia marcada y mialgias que han ido acompañando al cuadro clínico. ¿Ya? Obviamente los primeros días todavía intentaba realizar sus actividades habituales, las que probablemente eran digamos su rutina, lo ha conseguido. Sin embargo, como van a ver luego, se ha ido instalando más características una semana después, o sea, estando una semana con estas astenia y mialgias, se instala claramente un cuadro febril, que al inicio obviamente o no había o al menos no lo notaba. Pero sí claramente se instala fiebre a predominio nocturno, ¿ya? Es más por las noches la fiebre. No hay escalofríos, eso es importante también porque fiebre más escalofríos nos orientaría a otro tipo de situación. ¿Ya? Tampoco hay una sudoración, digamos, importante que vaya más allá de la propia fiebre. Lo que sí llama la atención es de que ese cuadro, ¿no? Como que se acompaña de tos, ¿no? Que también a la vez es mínimamente productivo. O sea, es una tos, tampoco es seca, pero no diríamos que es una tos copiosa. Con esta sintomatología acude a centros de salud, lo examinan, lo investigan, lo que habitualmente hacemos en el primer nivel, lo auscultan, lo evalúan, y le dan el diagnóstico de bronquitis aguda de origen viral, lo cual parece más o menos cuerdo, ¿no? Es un cuadro respiratorio, no hay mayor situación, y con algo de fiebre, y por lo demás no encuentran otra cosa y le dicen es un cuadro viral. Le dicen que debe tomar paracetamol condicional al malestar y a la fiebre, eso hace los primeros días, le quita el malestar, le quita la fiebre, pero el cuadro continúa. Y en vista de que continúa y se va deteriorando, decide acudir por emergencia, viene por emergencia, la fiebre definitivamente ha persistido, se ha hecho continua, ya no cede fácilmente a los antipiréticos, aparte del paracetamol, están intentando utilizar pirazolonas también, es una de las cosas que habitualmente todos hacemos, ¿no? Le agregamos metanisol cuando la fiebre, digamos, no cede fácilmente. Es una fiebre en meseta, claramente, ustedes saben que eso se refiere a que no hay periodos apiréxicos importantes, ¿no? O sea, la fiebre en escalera, nosotros le llamamos cuando la fiebre empieza y cada día se hace más notoria, eso es fiebre en escalera. La fiebre en meseta es cuando la fiebre es permanente, más o menos en esa situación está actualmente, ¿ya? Y nota que más bien hay un cierto descenso, ya en la intensidad de la fiebre, o sea, como que los cuadros febriles ya no son tan aparatosos como de repente en un inicio lo era. A eso se refiere con un descenso gradual, de la intensidad sobre todo. Se hace más marcada la debilidad, ya claramente se instala anorexia, ¿ya? Por lo que en la emergencia, a pesar de todo lo que ya se conoce y del relato, lo que hacen es una... Rehistorian al paciente. Ese es un detalle importante, aprovechando la lámina, cuando nosotros tenemos cuadros, sobre todo febriles, que están apuntando a una fiebre de origen desconocido, ¿ya? Una de las cosas que se sugiere no es ampliar la historia, sino hay que rehistoriar, hay que partir de cero, ¿ya? Y si eso se tiene que hacer varias veces, es una de las cosas a que se aconseja. Se insisten antecedentes dentro de esa situación de rehistoriar, antecedentes personales, familiares, epidemiológicos, pero en realidad no se encuentra absolutamente nada importante. O sea, no tiene cosas de trascendencia más que su rutina habitual de ir a la universidad, regresar, etcétera, etcétera. Lo examinan, está normotenso, esa es otra de las cosas que yo les sugiero cuando presenten un caso clínico, porque esto les va a acompañar para siempre, en la residencia se sigue viendo la misma deficiencia, estamos acostumbrados a enumerar las cifras que vemos. La presión estaba 100 sobre 60, la frecuencia cardíaca estaba en 72, el hemograma estaba en 4.500 leucocitos, no, hay que interpretarlo, hay que decir normotenso, estaba taquicárdico, estaba febril, qué sé yo. Ya eso nos orienta, cuando estamos leyendo el cuadro clínico, nos orienta más rápidamente a una posible entidad. Bueno, en este caso está normotenso, ya, con tendencia a la bradicardia. La frecuencia respiratoria está conservada, está subfebril, porque hagan la prueba, ustedes míranse, no van a llegar a 37,8, eso está casi casi bordeando la temperatura que es el 38,3 que es para considerar fiebre. No está con fiebre propiamente, pero está subfebril, así lo determinan en el examen inicial, lo evalúan, lo examinan, hay hepatomegalia, ya, se interesan en abordar bien ese signo, no, a entre 2 a 3 centímetros debajo del reborde costal, de consistencia normal, algo dolorosa la palpación, tampoco es algo marcado, no, y sin embargo el paciente luce mal. Esa es otra de las cosas, esa famosa frase de mal estado general es una cosa muy seria. Un paciente que tengan en la emergencia con mal estado general, preocúpense, es algo que ustedes no están percibiendo y que podría poner en juego incluso la vida del paciente, ya, o sea, no es así a la ligera el mal estado general, algo está traduciendo, ya, esta persona no luce bien, ya, esta luce severamente enfermo, entonces sabiamente deciden hospitalizarlo, o sea, hay que hospitalizarlo porque no está bien, ya, algo tiene que haber ahí. Entonces, miren, se hospitaliza, obviamente aquí no lo menciona, pero cuando una persona tiene fiebre, se le hacen los exámenes, ya, y no se llega a nada concreto, y el cuadro clínico persiste, entramos a tallar ya a una fiebre de origen desconocido, ¿no? Si quieren pueden ponerle el nombre, sería casi casi una fiebre de origen desconocido en una persona joven. Entonces, miren, en estas dos primeras semanas, porque se hospitaliza por bastante tiempo, le realizan las investigaciones que habitualmente se hace a la entrada de un paciente a hospitalización, ¿no? ¿Cómo está la glicemia? Está normal, ¿no es cierto? Los valores de función renal, uricreatinina, también están normal. Podríamos decir que el hemograma también se encuentra más o menos en parámetros normales, con la excepción de que la cifra de abastonados está por encima de lo habitual, en porcentaje. Hay algo de anemia leve, ¿ya? Un examen completo de orina sin alteraciones, ¿ya? Y los tres hemocultivos que se le practica resultaron negativos, ¿ya? Negativos. Hasta ahí ya deciden tomar una decisión terapéutica. Ustedes saben que existen enfermedades febriles. Esas enfermedades febriles sin foco, ¿ya? O sea, viene con fiebre, yo lo examino y no encuentro algo que justifique la fiebre. O sea, no tiene diarrea, no tiene un cuadro neumónico, ¿no es cierto? Entonces, para decir ahí está el foco, ese es el causal. Simplemente tiene fiebre, está claro. Entonces, es lógico que han pensado en una de las posibilidades en fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea viene más o menos con esa característica. Ustedes saben que los hemocultivos rinden bien al inicio. Entonces, le han pedido y los tres han salido negativos. Entonces, mediante junta médica deciden a esta persona qué otra cosa podría justificar que tenga fiebre, que podría ser de origen infeccioso y que los hemocultivos salgan negativos. Ustedes saben, las endocarditis, algunas tienen ese comportamiento. Hay endocarditis con hemocultivos negativos, no tanto porque sean negativos como tal, sino porque demoran algún tiempo, digamos, prolongado en crecer la bacteria en el cultivo. Entonces, deciden, la otra posibilidad tendría que ser una endocarditis y comienzan terapia para endocarditis. Actualmente, la terapia empírica para endocarditis es justamente esta que están viendo acá. Le dan vancomicina porque se tiene que coberturar estafilococo, estreptococo y enterococo, que son las tres posibilidades, digamos, más frecuentes. Y siempre se debe de agregar gentamicina, con la idea de que si se aísla un estafilococo epidermidis, le agregarán rifampicina y si no, quedará con esa terapia, ¿no? Entonces, le dan intravenoso la vancomicina, la gentamicina intramuscular, tal cual está indicado aquí. Sin embargo, con el transcurrir de los días, prácticamente no hay mejora, sigue igual. Ya, entonces, eso llama la atención. Usted tiene que seguir investigando al paciente. Miren, tres semanas siguientes, que sigue ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hubo? Fiebre. Claramente, la fiebre está ahí, ¿no? Astenia, continúa. Ahí se falea, obviamente, como parte del cuadro inicial. No hay síntomas, ni signos gastrointestinales. Es algo que se ha seguido insistiendo. O sea, ya que tiene fiebre y fiebre, ¿qué cosa puede estar justificando la fiebre? No hay diarrea, no hay un síntoma cardinal a nivel de tubo digestivo. No se revalúan. En ese tiempo, incluso, se hacen una ecocardiografía transesofágica para determinar. Usted sabe que esa es la técnica ideal para ver vegetaciones. Más que la transtoráxica, sale negativo. Ya se va alejando la posibilidad de que realmente sea una endocarditis. En el examen, ¿qué debería yo encontrar para endocarditis? La triada clínica, ¿no es cierto? Fiebre, soplos y esplenomegalia. En realidad no ha habido soplos cuando han evaluado. Solamente hay fiebre. Entonces, esa cosa de la cual se prendieron al inicio como que ya no tiene mucho sustento. Se toman hemocultivos, urocultivos y coprocultivos. Esto se llama pan cultivar. ¿Ya? E incluso el mielo cultivo también, dice, todos los coprocultivos salen negativo. Y de los tres hemocultivos, aíslan salmonella tifi. ¿Ya? O sea, una... Esto vendría a ser una fiebre tifoidea si fuese así. ¿Ya? Entonces, como aíslan la salmonella tifi, y estas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta, no es lo mismo aislar una bacteria en un hemocultivo que aislarlo en tres. ¿Ya? Cuando se pide hemocultivos, nunca pidan uno. Tampoco pidan uno cada día. Porque salga lo que salga, eso no va a justificar. Cuando se pide, se pide tres, idealmente. ¿Ya? El mismo día se tiene que tomar. ¿Ya? Con diferencia de 30 minutos más o menos entre muestra y muestra, de diferente zona de punción, y de 10 a 30 mililitros cada muestra, con o sin fiebre. ¿Por qué se pide tres? Por varias razones. Aprovecharemos la lámina. No está de más, de repente por ahí aportamos algo. Lo que sucede es que cuando tú tomas un hemocultivo, ya, a por mucha técnica que tengas y mucho cuidado que tengas en el momento de tomar la muestra, puede ser que de la piel tú arrastres hacia el intravascular alguna bacteria. Esa posibilidad siempre va a haber, a pesar de que se tiene cuidado. Entonces, si eso hacemos, vamos a provocar una bacteriemia transitoria, se llama. Eso no dura mucho. El organismo lo puede depurar en algunos minutos. Entre 10 a 15 minutos se dice cuando es una bacteriemia transitoria. Entonces, si tú no vas a tomar esa referencia de esperar 30 minutos hasta la siguiente muestra, lo que metiste por un lado lo puedes sacar por el otro y en dos o en tres puede salir la misma bacteria y te va a confundir. Por eso que se sugiere, espera 30 minutos entre muestra y muestra. Eso es uno, ¿ya? Entre muestra y muestra. Eso han hecho. Se toma una muestra de diferentes zonas de punción. Bueno, si yo contamino en un lado, es difícil que contamine con la misma bacteria, con el mismo patrón de sensibilidad en el otro lado de punción y en el tercero también. Por eso que son tres muestras que se tienen que tomar. Y la cantidad mínima o ideal en todo caso para que pueda crecer bacterias es de 10 a 30 mililitros en el caso de un paciente adulto como están viendo acá. Con esos cuidados, los tres ya resultaron positivos para Salmonella Tifi. Entonces, si esto lo empezamos a comparar con la clínica, como que no es muy compatible con Fibre Tifoidea, ¿no es cierto? Sin embargo, esa es una situación también. Cuando tú tienes un cuadro clínico de Fibre de origen desconocido y encuentras, como en este caso, algo razonable, es decir, no se aisló en un hemocultivo, sino en tres, la misma bacteria, estás en la obligación de tratarlo, por muy atípico que parezca el cuadro. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Miren, al inicio más o menos de la sexta semana de enfermedad, considerando desde el inicio de los síntomas, se comenzó terapéutica con ciprofloxacino, 400 miligramos cada 12. La idea fue darle por 21 días. Cuando ustedes revisen las guías, se habla de 10 días, se habla de 14 días, no se habla de 21. La posibilidad de prolongar es cuando se asume que la persona es portadora crónica de Salmonella Tifi a nivel de hígado y hígado biliar, ¿no? Y desde que se instala de manera adecuada esa terapia, progresivamente se nota una mejoría, ya que con el correr de los días se hace más notoria y considerable. Entonces, ¿qué es lo que se ha intentado después? La idea era, ya que este cuadro es atípico, no vaya a ser que tenga localizaciones diferentes también de Salmonella Tifi. Eso es lo que se ha intentado. Ustedes saben que los inmunosuprimidos tienen tendencia a hacer Salmonellosis fuera del tubo digestivo. Por ejemplo, ellos hacen meningitis por Salmonella Tifi, hacen neumonía por Salmonella Tifi, hacen osteomelitis por Salmonella Tifi, hacen bacteriemia por Salmonella Tifi. Y entonces, por la posibilidad de que esté enfrente a un cuadro de inmunosupresión no diagnosticado, insisten en esa posibilidad, intentando buscar otras localizaciones, le realizan una nueva placa de toras, que al inicio era normal, una punción lumbar, cultivo de secreciones bronquiales, bilicultivo, mielocultivo, y todo lo que han buscado ha resultado negativo. Le hacen estudios un proteínograma electroforético, un recuento linfocitario, buscando alguna posibilidad de inmunosupresión no diagnosticada, serología para VIH como corresponde, y todos los resultados tampoco aportan nada en concreto. Y finalmente, cuando ya la cosa se decide por consenso y decir esto es una fioretifoide, en todo caso, lo que se intenta es ver el foco, cómo es que posiblemente se ha infectado, porque no había un antecedente que nos indicara eso. Para completar este estudio, se solicita que la unidad de epidemiología amplíe el estudio, investiga posibles contactos, tanto, podríamos decir, laborales, es decir, el sitio donde él frecuenta, que es la universidad, contactos cercanos, incluso domiciliarios, y no se encuentra absolutamente nada que pueda aportar. O sea, no hay enfermos ni tampoco hay portadores. ¿Cómo se hace el diagnóstico de portador? ¿Saben qué es lo que tienen que hacer? Ese es un detalle importante, o sea, porque si yo voy a decir, se hizo el estudio para ver si hay portadores, pero ¿cómo se hace el estudio para saber si hay portadores? Los portadores portan la salmón de latifia a nivel de vesícula. Entonces, se supone que cada vez que se ingiere alimento graso, esta vesícula va a expulsar bilis al tubo digestivo, y donde pueden aislar o pueden recuperar la salmón de latifia es en el copro cultivo, es con copro cultivo que se hace, o sea, se cultiva las heces. Ya nada de aglutinaciones, esas cosas no sirven. Muy bien, Entonces, se decide concluir a pesar de que no se llega a confirmar de que probablemente la fuente de infección ha sido domiciliaria por algún motivo, ¿no? Y bueno, queda por ahí. El paciente, ¿cómo ha evolucionado? Miren, ha sido dado de alta, pero a los dos meses de haber estado ahí, desde que inició el cuadro clínico, fue un problema al inicio. Se va sintomático, no hubo complicaciones, felizmente, ¿ya? Los hemocultivos, los cultivos que le han tomado de control, todos han salido negativos al final, ¿ya? Y se concluye de que, pues, es una fiebre tifoidea de comportamiento atípico en un paciente inmunocompetente, o sea, tampoco había inmunosupresión. Entonces, antes de hablar, las láminas que vienen, una enseñanza que nos deja el cuadro clínico, es algo repetitivo. A mí me lo han dicho desde que era estudiante, lo he podido comprobar desde que uno tiene contacto con el hospital, lo sigo comprobando hasta el día de hoy, probablemente ustedes han visto casos parecidos. Cuando tienen fiebre de origen desconocido, hay una situación muy importante, que se los voy a quizá ya repetir lo que antes ya les han dicho. No piensen en cosas extravagantes, no piensen en cosas extraordinarias, piensen en diagnósticos comunes. Son causas comunes, pero de comportamiento atípico, ¿ya? O sea, no hay que estar pensando en una enfermedad rara. O sea, si tengo fiebre de origen desconocido, probablemente sea fiebre tifoidea, probablemente sea TB en nuestro medio, ¿no? Probablemente sea un lupus, pero se está comportando de una manera que no se comporta habitualmente y es por eso que me está descuadrando el diagnóstico. O sea, no es cuestión de estar buscando esas enfermedades que hay cuatro casos reportados en el mundo, o un solo caso, ¿ya? No sé si me dejo entender. Son enfermedades habituales, de comportamiento, inhabitual. ¿Ya? que lo diagnostican hasta en los centros de salud. ¿Ya? Sin embargo, sin embargo, el comportamiento ha sido diferente a lo que habitualmente uno esperaría, ¿no? A lo que habitualmente uno esperaría. Entonces, vamos a mostrar rápidamente algunas cosas que ustedes tienen que recordar de la fiebre tifoidea. Es importante porque, es importante porque, de lo contrario, lo que hemos dicho va a quedar como que si fuera, digamos, lo mandatorio. Bien. ¿Qué tiene que acordarse de las fiebres entéricas? Ya ahí está, de las fiebres entéricas. Fiebres entéricas, se hace referencia con este término básicamente a lo que es fiebre tifoidea, ¿no? Por ahí hasta Bruselas se quiere incluir. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen foco, digamos, en tubo digestivo, no se comportan con signos y síntomas de tubo digestivo. Predomina la sintomatología general, como han visto. No, o sea, no hay un cuadro diarreico propiamente o algo que nos haga pensar que el origen es el tubo digestivo. Entonces, la clínica sistémica va a predominar siempre sobre la digestiva. Ahí hay que pensar en fiebre tifoidea. Si usted tiene una persona con fiebre y con diarrea abundante, no piensen en fiebre tifoidea. Eso será una gastroenteritis, será cualquier otra cosa. Pero, si ustedes deciden sospechar en fiebre tifoidea, será pues porque tengan una fiebre que no tiene aparentemente un foco. La fiebre es un signo precoz, ya, algo que ustedes lo pueden evidenciar. Como en el caso del paciente, a pesar de que de forma típica se ha presentado, han visto que ha sido así. Cefalea, que acompaña a los cuadros febriles. Leucopenia sin eosinofilia, eso es importante, ¿no? Hay eosinopenia, o sea, ausencia de eosinófilos la mayoría de las veces, o por lo menos no es eosinofilia, ¿no? Y en este caso también era así. Dolor abdominal, esplenomegalia y bradicardia relativa. Si éramos un poco suspicaces, quizá nos dábamos cuenta que a pesar de que la persona estaba con fiebre, su frecuencia cardíaca estaba más o menos en 62. Eso no es muy normal. Cuando tienen fiebre, se va a aproximar a 100. La frecuencia cardíaca sube. Esa disociación pulso-temperatura, el signo de Fagef que le conocemos, es propio, entre otras cosas, de este tipo de patología. Está claro que Salmonella tifis es el principal agente teológico, sin embargo, la fiebre paratifoidea causada por Salmonella paratifis se comporta muy parecido desde el punto de vista clínico, epidemiológico también, e incluso terapéutico, se puede tratar de la misma manera. La transmisión claramente es fecaloral, el reservorio es el humano, no sé de dónde han sacado ese cuento que las gallinas tienen que ver algo, que el huevo de gallina, las mayonesas, no sé de dónde han sacado, sinceramente eso no está escrito en ningún lado. Lo que sucede, lo que sucede, es que las intoxicaciones alimentarias, donde tiene mucho que ver la mayonesa, etcétera, que está en relación a las toxinas del estafilococo, lo catalogamos en las emergencias como fiebre tifoidea, o como Salmonellosis. Entonces, como no suena parecido, hemos ido asumiendo de que la fiebre tifoidea tiene que ver con eso. No. Así en absoluto, no. Cuidado. Las veces que vengan a la emergencia personas que les digan hace dos horas estaba en la pollería y ahora estoy con un cuadro aparatoso, ya, eso es por toxina, eso no es por bacteria, las bacterias necesitan algunas horas o días para incubar. Si ha demorado horas nada más en llegar, es un alimento que ha ingerido ya con toxina preformada y la mayoría de las veces es estafilococo. Ya, la enterotoxina pirógena C se llama, que es motivo de otro tema, no es lo de ahora. Ya, entonces cuidado, el reservorio es el humano. Y hay portadores crónicos sanos. No se llegó a determinar si esta persona probablemente sea o no, quizá lo sea. Entonces, miren, para que tenga una idea de la diferencia entre lo que es una salmonellosis común y corriente y una salmonella tifi, el cuadro clínico es totalmente diferente. Estamos muy mal acostumbrados a embolsar todo en un solo grupo y decir, salmonella o salmonella tifi lo manejamos indistintamente incluso desde el punto de vista diagnóstico como si fuera lo mismo. La salmonellosis como tal, claro que salmonella tifi es un tipo de salmonellosis, ya, pero hay que excluir la salmonella tifi y paratifi del resto de salmonellas. El resto de salmonellas donde salmonella enterití es, vamos a decir, la más frecuente, se comportan como un cuadro, ya, digestivo netamente. Un cuadro, vamos a decir, de diarrea aguda. Un cuadro de diarrea con deshidratación, con fiebre, con reacción inflamatoria, en ese es positivo y lo que van a ver en la emergencia la mayoría de las veces son cuadros de salmonellosis. Eso sí está en relación a ingesta de mayonesas, de pasteles, de carnes, horas antes incluso de venir por la emergencia. Ya, entonces, por eso que esto de aquí es diferente, totalmente diferente. Solo los inmunos suprimidos van a ser bacteriemia y eso podría ocasionar localizaciones extradigestivas. Para todos los demás es básicamente un cuadro de gastroenteritis que, dicho sea de paso, se debería de autolimitar más o menos en 72 horas y lo que hay que manejar es la deshidratación. No está ni siquiera recomendado el tratamiento antibiótico. ¿Qué hacemos? De inmediato vemos al paciente y por costumbre le damos 14 días de ciprofloxacino, se autolimita al tercer día y pensamos que es por el ciprofloxacino que le hemos dado y estamos diagnosticando mal fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea viene con fiebre como su nombre lo indica y no debería haber síntomas asociados a tubo ingestivo. Ya claro que ocasionalmente podría haber quizá pero más estreñimiento que diarrea. Entonces, estos cuadros de gastroenteritis que le llamen salmonellosis, perfecto, pero no es fiebre tifoidea, no es salmonella tifi. La salmonella tifi viene así, viene con un cuadro febril que la historia natural de la enfermedad te habla hasta de cuatro semanas de evolución, fiebre en escalera al inicio, fiebre en meseta y luego viene fiebre por lisis, va cayendo la fiebre y en algún momento incluso hay un rebrote pequeño que se le llama en la etapa final ya el periodo de efervescencia. Ya, lógicamente como damos tratamiento este cuadro se aborta, ya se aborta. Entonces, es una patología que obviamente va a ingresar el agente teológico por vía oral, hay una semana de un cuadro totalmente inespecífico, en la segunda semana debería presentarse la lengua saburral, la roció latífica, el dolor abdominal, la cefalea, la fiebre, el dolor retrocular, pero no hay un foco, o sea, pulmonarmente o en el cardiovascular o digestivo no va a encontrar algo que justifique. El gran problema es que habiendo tratado a estas personas es posible que queden como portadores y más aún si hay cálculos en vesícula, esa persona tiene la chance de hacerse portador. El tratamiento del portador es totalmente diferente, el tiempo varía en demasía respecto al cuadro agudo. Miren, este cuadro más o menos nos muestra, ya ahí está la fuente, qué mejor fuente tomar al texto de Mandel, ¿no? Cómo la fiebre es en escalera los primeros días, más o menos una semana de fiebre en escalera, luego viene una fiebre en meseta y ya empieza a disociar pulso con temperatura, o sea, a pesar de que hay cuadro febril, la frecuencia cardíaca no va a subir, al contrario, va a haber de forma relativa a la temperatura una bradicardia, entonces 64, que era en el caso del paciente, no es muy acorde al cuadro febril que estaba presentando. Eso debió servir para más o menos enfocar desde ese momento una de estas posibilidades. La tercera semana empieza a caer, ya, y luego viene el periodo de efervescencia que es por un tiempo nada más, unos dos o tres días, un empeoramiento del cuadro clínico de forma aparente y luego definitivamente desaparece. Esta es la historia natural de la enfermedad. Habitualmente a estas alturas, en la segunda semana es que nosotros iniciamos tratamiento y hacemos que la historia natural se aborte, ¿no? De tal manera que esto ya no vemos. Aquí empezamos el tratamiento y esto va para mejoría. En la tercera semana acuérdense que vienen las complicaciones, ¿no? Desde hemorragia digestiva, perforación a nivel y otros cuadros también que podrían ser en algún momento de alguna manera peligrosos para la vida del paciente. Así es más o menos cómo se comporta la fiebre, ¿ya? Cuando nosotros miramos la clínica, la fiebre es lo mandatorio, miren, la diarrea puede ser tan escasa o de repente en algunos casos se podría dar, estreñimiento también puede haber, incluso de manera más frecuente, como están viendo, tos, que quién diría, no le tomamos importancia, pero puede haber tos. La tos está descrita hasta en este porcentaje, miren, dentro de lo que es fiebre y tifoidea. ¿Se acuerdan que esta persona tenía tos? Tenía fiebre y tenía tos. Probablemente se han desviado y por eso es que dijeron debe ser una bronquitis aguda de tipo viral y no, era fiebre y tifoidea. Ya lo demás va yendo en menos, pero miren, los síntomas que el paciente tenía, anorexia, también hasta el 91% de los casos hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Hay que tomarlo en cuenta. Bien, entonces así más o menos es el cuadro clínico, algo diferente a lo que tuvo el paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto es lo que está escrito, ¿ya? Los hemocultivos deberían rendir mejor en la primera semana, ¿ya? En la primera semana de enfermedad. Hicieron hemocultivos en la primera semana y todo salió negativo. ¿Por qué? Porque en la primera semana hay bacteriemia y cuando la bacteria está en sangre las posibilidades de que el hemocultivo salga positivo es elevado. Ya, esto se hizo pero a pesar de eso no funcionó. El coprocultivo y urocultivo son positivos en un buen porcentaje pero ya a partir de la tercera semana el mielocultivo sí puede servir en cualquier etapa de la enfermedad, ¿ya? E incluso si la persona ha usado antibióticos podría rendir el mielocultivo pero todo esto que le hicieron salió negativo e incluso se puede hacer biopsias de las lesiones en piel de la famosa roceola y se podría de alguna manera también aislar si es que se cultiva a la salmonella tífia. Esto es importante por favor porque es importante porque estamos mal habituados a diagnosticar fiebre tifoidea con las famosas aglutinaciones. En cualquier lugar intentan hacer eso. Con toda seguridad hay sobrediagnóstico de fiebre tifoidea. Es más, yo les puedo decir con experiencia propia hay zonas en el Perú donde el médico todos los días diagnostica 20, 25 casos de fiebre tifoidea y es que no son fiebre tifoidea. Lo que hacen es le piden las famosas aglutinaciones pero hay que saber que estas aglutinaciones tienen reacción cruzada con todos los gran negativos. Todos los gran negativos. Es decir, si hay una infección de vías urinarias va a salir positivo. Si es una salmonellosis por salmonella enteritidis va a salir positivo. Si es una diarrea por el Cherichia coli va a salir positivo. Entonces, como estamos acostumbrados a definir con eso la fiebre tifoidea decimos, pero tenía sus aglutinaciones positivas. Entonces, no es buena consejera utilizar las aglutinaciones para hacer diagnóstico. ¿Cómo se debe utilizar las aglutinaciones? Se toma en un momento y hay que evaluar entre los 7 a 10 días una nueva muestra y tiene que haber cuadruplicado la titulación. Si ese fenómeno se da, aproximamos el diagnóstico. Pero el diagnóstico definitivo es con cultivo. Puede ser emo, mielo, copro, dependiendo. El punto de corte también alegremente a veces con 1 sobre 160 le bautizamos con el nombre de fiebre tifoidea. Eso no es tan cierto. No es tan cierto. Las revisiones últimas te dicen que para aproximar tampoco es diagnóstico definitivo. Debería ser 1 sobre 640, no 1 sobre 160. Entonces, es poco probable que lleguen a este valor. Es muy poco probable que lleguen a ese valor. Entonces, todo el cuadro clínico, contexto epidemiológico, cultivos para aislar a la bacteria y esto podría servir de ayuda, pero no hacer diagnóstico solamente con esto de acá. Se ve errores. Y la idea también de conversar o de tener este tipo de reuniones es un poco transmitir eso para que ustedes, las nuevas generaciones, no tengan ese tipo de problema. Es muy común cuando se hace, por ejemplo, actividad de medicina dentro de una empresa. Ustedes saben que ahora hay médicos de empresas. Las empresas donde manipulan alimentos, por ejemplo, están en la obligación de dar certificación médica a quienes van a manipular alimentos, entre otras cosas, les piden aglutinaciones. Persona totalmente asintomática y sale con un valor ahí de 1 sobre 80, 1 sobre 160 y le dicen, tú eres portador de fiebre y tifoidea y así no se hace el diagnóstico de portador. ¿Cómo se hace el diagnóstico de portador? Con coprocultivo. Y todavía le dicen, mientras eso no negativice, no te voy a dar. Y empiezan, les hacen tomar ciprofloxacino o les hacen tomar otro tipo de medicación. Eso es un mal manejo. Entonces, ¿para qué les va a servir las aglutinaciones? Para sumar un punto más a todo lo que están pensando, siempre y cuando lo tomen en un momento y lo repitan a la semana o a los 10 días y ustedes vean que ha cuadruplicado. Por ejemplo, si está en 1 sobre 80, tome o no antibióticos, ¿yo qué cosa esperaría más o menos en una semana o 10 días? Ya no 1 sobre 80, sino 1 sobre 320. Si eso sucede, entonces ya, está a favor de fiebre y tifoidea. Ya, me dejo entender. Tampoco el control de la fiebre y tifoidea se puede hacer con esto. Es otro de los errores que se cometen. Ya recibiste tratamiento, te voy a pedir aglutinaciones. Vuelve a salir algo ahí alterado y les dicen, no te has curado del total, te voy a volver a dar tratamiento. Y eso no me estoy inventando, eso lo he visto, lo he escuchado. Ya, lógicamente, bueno, entre nosotros es diferente, lo podemos conversar, a veces eso no se puede decir de otra forma. Ya, entonces tengan cuidado, es lo mismo más o menos que pasa con el VRL. Entonces ya han hecho ITS durante el curso, ¿no? Han hecho, ¿no? ITS. Por ejemplo, el VRL piden, le dan tratamiento a la persona y le están haciendo control con VRL apenas terminando la tercera dosis de penicilina. ¿Cómo va a salir ese VRL? Va a salir positivo igual. ¿Qué cosa mide el VRL? Mide anticuerpos, o sea, las defensas que tú has formado contra la sífilis. Yo me pongo la penicilina, mato al treponema pallidum, pero no mato mis defensas contra la sífilis, eso va a seguir igual. ¿Ya? Entonces, esas cosas hay que manejarlas bien cuando empezamos a trabajar con laboratorio también. Ahí está el tratamiento estándar, podría ser por vía oral, es muy interesante, ¿no? 500 miligramos cada 12 durante 10 días nada más. En el caso de una gestante podría cambiarse a moxicilina a dosis altas cada 4 a 6 horas. Miren, el tiempo se prolonga un poco más. Hay alternativas, la cetriaxona es una alternativa, no es de elección. ¿Ya? No es de elección. Hay muchas otras alternativas más, incluso medicamentos que nosotros usamos de forma habitual. Miren, la citromicina interesante, ¿no? Dos tabletas le dan diario durante 5 días nada más y ha demostrado eficacia. Importante. Se tolera mejor que el ciprofloxacino. No cubre pseudomonas, por lo tanto, no hace expresión selectiva. Y aquí está lo otro. Cuando hacen tratamiento de portador crónico, el portador crónico es esa persona que sin síntomas está eliminando por la materia fecal salmonella tifi y si manipula alimentos va a ser un peligro para los demás. Miren, ciprofloxacino 750, o sea, tableta y media cada 12 horas, mañana y noche, durante mes a mes y medio. O sea, no es 10 días que tiene que tomar. Si le repiten el mismo esquema de tratamiento no va a servir de mucho. O podrían usar el mismo tiempo con amoxicilina a dosis altas también. Cualquiera de esas cosas va a funcionar. Entonces, el tratamiento incluso hasta con estos esquemas no funciona del todo y se tiene que terminar extirpando la vesícula de la persona así que quieren realmente que deje de ser portador. Entonces, y con esto creo que terminamos este primer caso, ¿no? Cuando nosotros tenemos salmonella tifi aislada, ¿por qué es esta idea? ¿Ya? Salmonella tifi aislada. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Salmonella tifi. Bien. Por mi oral podrían trabajar o ciprofloxacino o lebo también se puede utilizar. Bien. Puede ser mi oral o mi grave no usar. Ya, pero siempre respetando las dosis porque tienen, por ejemplo, el ciprofloxacino en ampolla viene de 200 miligramos. A veces damos una ampolla cada 12. Estamos dando la mitad de lo que se necesita. Ya, la dosis tiene que ser más elevada, 400, ¿ya? 400 cada 12. Hasta con 7 días de tratamiento podría responder. La septraxona es una alternativa, lo mismo que acetromicina que habíamos comentado, ¿ya? Son posibilidades importantes. Esto es lo que considera la guía Sanford hoy en día. ¿Ya? Fíjense, septraxona no es primera elección. Siempre, idealmente, quinolonas. Es por eso que respondió mejor incluso en el caso que hemos presentado cuando le dieron quinolonas por vida intravenosa. Muy bien, ¿hay alguna pregunta al respecto? Pero que sea del tema, no me pregunten de otra cosa. Quiero claro, recomendaciones, no siempre los cuadros clínicos son floridos y te llevan de la mano. Claro, si viene una persona, por ejemplo, desde que entra a la emergencia, con dificultad respiratoria, con dolor en punta de costado, en la placa se ve una opacidad, le auscultan crepitantes en esa zona, cuando le toma un hemograma y leucocitosis con desviación izquierda, en el haga y hipoxemia no lo voy a dar, es una neumonía, pero no necesariamente puede venir así. Entonces, lo dificultoso está justamente cuando tratamos casos que se salen un poco del contexto, como en este caso. ¿Qué es lo que está en contra, digamos, para pensar de entrar en una fiebre tifoidea? Que los cultivos, al contrario, han salido negativos al inicio y han sido positivos después. Quizá cuando se estaba buscando al agente teológico, de repente ni se pensaba ya en fiebre tifoidea, se pensaba en otras cosas, pero salió salmonella tifi. ¿Por qué aseguraron de que podía ser salmonella tifi? Porque pidieron tres hemocultivos. Si hubieran pedido uno, puede ser una muestra contaminada en laboratorio, pero tres que se contaminen con lo mismo, difícil, con el mismo patrón de sensibilidad. ¿Por qué no respondió a vancomicina congenta? ¿Se acuerdan que le dieron vancomicina con gentamicina pensando que era una endocarditis? Porque vancomicina cubre solo gran positivos y salmonella tifi es gran negativo. Vancomicina es un buen antibiótico, pero para gran positivos no cubre todo. Si le dieran el tiempo que le hubieran dado, no hubiera funcionado. Y gentamicina no está pues ni en las alternativas siquiera para tratar salmonella tifi. ¿Ya? Son cosas importantes. A veces pensamos que dando por dar cualquier antibiótico podría funcionar, no necesariamente ese. este paciente tuvo suerte entre comillas dentro de todo lo malo porque pudo haber ido mal. ¿No? Felizmente era joven y toleró y al final también se fue bien. Bueno, pasamos entonces al segundo. ¿Sí? Los estoy viendo medio zombis. ¿Qué ha pasado? ¿En la mañana se han batido mucho? Meo zombis los veo. Ya, vamos a acelerar un poco el segundo cuadro ¿Ya? para que no sea tan grave. A ver, segundo caso. Dice, se presenta el caso de un paciente de 61 años, bueno, ya no es lo mismo, es una persona prácticamente de la tercera edad, 61 años, con historia de hipertensión. ¿Está bien decir con antecedente de hipertensión? Mi idea también es aportarles en eso. ¿Qué dicen? Porque a veces se presenta el caso así, con antecedente de diabetes, con antecedente hipertensión. ¿Está bien hecho? El antecedente es cuando estuvo y ya no está. La hipertensión se cura para decir que tuvo hipertensión y ya no lo tiene, la diabetes tampoco. Entonces, cuando hablen de diabetes, hipertensión, VIH, qué sé yo, lupus, es con historia de lupus. ¿Ya? Igual aquí, esto es una historia de hipertensión. Puede ser que esté controlado. Sería antecedente si tuvo hipertensión y se curó, sería el primer caso en el mundo. ¿Ya? Entonces, es historia de hipertensión arterial. Consulta por un cuadro clínico de una semana de evolución con dolor lumbar y cervical posterior. O sea, tiene dolor en ambas zonas. ¿Ya? Cuya intensidad aumentó hasta dificultar la marcha. Imagínense, el dolor se ha ido incrementando todos los días hasta que en algún momento ya incluso no podía deambular de manera habitual. El paciente además tuvo picos febriles. Ajá, o sea, se acompañó de fiebre. No lo han cuantificado obviamente, pero era fiebre. Había cefalea retroocular. ¿Ya? Y esto es importante. Entró en estado de estupor. ¿Ya? 24 horas ingresaba a la emergencia. O sea, empieza con dolor cervical, dolor lumbar. ¿Ya? Algo que le incomodaba. Ha ido progresando. Ya no le dejaba caminar bien hasta que hay trastorno del sensorio. Entra en estupor y lo llevan a la emergencia cuando ya cumple más o menos un día con ese cuadro clínico grave. ¿Se parece a algo conocido? Hasta ahí probablemente no mucho. Al menos por la forma como ha empezado. En el examen físico de ingreso porque ya está en la emergencia ¿no? Miren ¿qué cosas registran? Soplo sistólico mitral. ¿Ya? Grado 2, 3 sobre 6. O sea, no es tan... De repente el cardiólogo lo ve con mucho más detalle. De repente el interrista lo ve con mucho más detalle. ¿Ya? Porque han afinado un poco el oído también al auscultar porque no es un soplo tan incenso. Si fuese un 4, un 5 sobre 6 rápidamente uno lo podría determinar. Pero tiene un soplo. Pero tiene rigidez de nuca también. ¿Ya? Y el glasgo claramente está disminuido. ¿Ya? O sea, si yo encuentro fiebre, encuentro soplo, podría estar pensando en endocarditis o no. Claro. ¿Y las endocarditis vienen con rigidez de nuca? Bueno, quién sabe, ¿no? Por lo de la medicina que es tan amplia podría ser, pero no es lo habitual. O sea, yo no esperaría eso porque no está ni escrito siquiera como algo habitual. Le ordenan tomografía con y sin contraste y todo sale aparentemente normal. Pero como tiene la rigidez de nuca y eso está bien porque si ustedes van a evaluar a un paciente con rigidez de nuca están en la obligación de pensar en qué. ¿Por qué se da la rigidez de nuca? Por inflamación de meninges. Ese es el motivo. Entonces, sus meninges deben de estar inflamadas y para que estén inflamadas podría ser una meningitis. Entonces, se deciden hacerle una punción lumbar, le hacen la punción lumbar. Ustedes saben que en cualquier emergencia los resultados salen en una hora o en menos. Le han hecho el estudio citoquímico de ese líquido cefalorraquidio donde encuentran aumento del número de células. Aquí no está descrito pero estaban elevadas. ¿Cuánto es el punto de corte para decir esto ya no es normal? Hasta cinco células es normal, ¿no es cierto? Diez células o más es meningitis, por si acaso. Diez células o más ya no hay nada que discutir, o sea, no es que de repente sí, de repente no. Diez células o más es meningitis. Habría que investigar qué tipo de meningitis es y ahí todavía hay algunas escalas. La meningitis viral eleva de 10 en 10, o sea, van a encontrar 30, 40, 45 células, ¿ya? La meningitis bacteriana eleva de 100 en 100, van a encontrar 200, 250, 300, 350. La meningitis bacteriana eleva de 1000 en 1000, se encuentra fácilmente 1500, 2000, 3000 células. Entonces, solo observando la cantidad de células yo podría más o menos apuntar, ¿no? De repente esa etiología viral, bacteriana, ¿no? O tuberculosa, dependiente. Dice, aparte de las células hay hipoglucorraquia. ¿Esto es importante? Sí. ¿Qué cosa excluimos cuando hay hipoglucorraquia? La etiología viral. La etiología viral no consume glucosa, pero la bacteriana y tuberculosa sí. Hay hiperproteinorraquia, eso en cualquier etiología hay alteración, ya, y esto ya es pues clarito, ¿no? Hay presencia de cocos gran positivos. ¿Cuál es el principal agente etiológico de las meningitis en el adulto? Bueno, ya en la tercera edad incluso entra a tallar también el meningococo, ¿ya? Pero el streptococoneumoniae es el más frecuente de todos, ¿no es cierto o no? Y el streptococoneumoniae es un gran positivo, sí, y es un coco también, entonces hay lógica. Entonces, de todo esto está clarito que por lo menos tiene meningitis, ¿o no? Sí, tiene meningitis. Hay una meningitis bacteriana porque han demostrado la presencia de los cocos gran positivos, debe de ser neumococo, ¿ya? ¿Y qué debo de hacer en esta situación? ¿Esperar cultivo o le inicio terapia? Le inicio terapia de entrada, incluso así no saliera aquí algo claro por la clínica, yo estoy en la obligación en un cuadro meningio porque es debido a muerte debería yo de empezar terapia. Entonces, le inician terapia antibiótica, ¿qué opinan de la combinación? ¿Cuál es la terapia indicada para las meningitis bacterianas en general cefalosporinas de tercera generación, ¿no es cierto? Es una de las indicaciones. Está bien que le han dado septriaxona a dosis MEG le llamamos, o sea, el doble de la dosis habitual porque las meninges, el hueso, la próstata, el ojo, son, el tejido celoso cutáneo también son barreras naturales para los antibióticos, hay que darles a dosis más altas, ¿ya? Entonces, esa dosis habitual de un gramo cada doce le dan dos gramos cada doce y está muy bien, ¿ya? ¿Por qué le han dado vancomicina más? Porque existe la posibilidad y eso está en todas las guías de que el estretococoneumonía tenga resistencia incluso parcial a las cefalosporinas de tercera, ¿ya? Alguien diría, si es así, entonces, ¿para qué le dan septriaxona? Mejor tenle vancomicina. Es que vancomicina llega de una manera al sistema nervioso central y las cefalosporinas de tercera llegan diferente. En palabras simples, la vancomicina no llega mejor que la septriaxona. Entonces, lo recomendable es mantener la septriaxona pero agregarle vancomicina. ¿Ya? Eso es lo que se acostumbra y eso es lo que está en las guías actuales. ¿Ya? En nuestro medio no tenemos mucha prevalencia de este tipo de estretococco, pero en situaciones graves intentamos hacer eso porque la posibilidad podría darse. Dexametasona, en realidad no es algo que habitualmente usemos, pero aquí lo decidieron usar ya en pacientes añosos, a veces para evitar secuelas de tipo anatómica, cicatrices, por ejemplo, que podrían alterar la circulación del idiocefalorraquidio. Se acostumbra a dar corticoides, siempre dexametasona, no es lo mismo usar hidrocortisona o premisona, ¿no es cierto? Dexametasona por su efecto antiinflamatorio, siempre limitado a cierto número de días. Muy bien, está bien entonces que hayan empezado. Yo podría hacer una crítica a este cuadro clínico, a esta forma de terapia, a alguien se anima, faltaría algo de repente. ¿Qué bacteria está implicada aparte de las habituales en las meningitis en las edades extremas de la vida? Cuando hablamos de neonatos y cuando hablamos de ancianos también. No es listeria, la listeria se tiene que cubrir también. Por eso es que a los neonatos que le dan cuando hay una sepsis con compromiso neurológico, le dan cefotaxima más ampicilina para la que la ampicilina cubra listeria. Aquí, si quisieron asegurarse con vancomicina más, debieron de pensar que quizá también podría estar listeria y de repente agregarle ampicilina más. Eso sí sería una situación completa. Bueno, no le dieron, me imagino amparándose en el hecho de que salieron solamente cocos gran positivos porque la listeria te da un diferente resultado en el gran. Te da, ¿qué cosa? Vacilos gran positivos. Eran cocos gran positivos y probablemente por eso han asumido que solo se trataba de neumococo. Bueno, le hacen dos hemocultivos. Eso es importante en personas añosas hay posibilidades de bacteriemia y los hemocultivos rinden. Y en el cultivo del líquido cefalorraquío también. O sea, tanto en los hemocultivos como en el cultivo de LCR aíslan lo que estaban pensando. ¿Qué cosa es esto? Estreptococo neumoníae. Estreptococo neumoníae. Y cuando revisan los patrones de resistencia miren la concentración invitoria mínima para el caso de la penicilina es bajo. Lo mismo que para el caso de eritro las dos cosas se tienen que ver van de la mano. Cumple. Es un fenotipo sensible a la penicilina. Lo mismo para el caso de septraxona y para el caso de cotrimoxasol. Por lo tanto se demuestra que es un microorganismo sensible, felizmente. ¿Qué deberían retirar si es sensible? Esa sospecha que inicialmente estaba justificada ya no tendría mucho sentido mantenerlo. ¿Qué deberían retirar? Van. Y se quedarían con septraxona. Entonces, para eso se ha hecho. Siempre los resultados se tienen que orientar a un tipo de conducta. Porque lo peor que pueden hacer y eso se ve muy frecuente es que obtienen resultados y que dicen pero por si acaso sigue le dando. Entonces la pregunta es ¿y para qué pediste este tipo de exámenes y por si acaso tú le vas a seguir dando? O sea, tienes que hacer algún cambio obviamente con o ratificar en todo caso tu terapéutica en base a los resultados. ¿Qué se hizo? Con base a los resultados al cuarto día de tratamiento se decide suspender la administración de mancomicina. Correcto. Ya, porque era un fenotipo sensible. Muy bien, hasta ahí ¿qué diagnóstico tiene? Tiene una meningitis bacteriana por streptococoneumoniae. Está claro. Porque ahora sí ya hasta en el cultivo ha salido, ¿no? Se continúa el manejo con septraxona ya dirigido específicamente a lo que es el streptococoneumoniae y está bien, ¿no? Sin embargo, miren, la evolución clínica del paciente sigue siendo de forma irregular se siguen presentando picos febriles ya el paciente está en unidad de cuidados intensivos por la edad y por la severidad del cuadro clínico y miren aparece leucocitosis neutrofilia desviación izquierda ya y los reactantes de fase aguda tanto BSG como la proteína C reactiva están permanentemente elevadas como si hubiese actividad intensa de la enfermedad a pesar de que está recibiendo tratamiento o no está recibiendo tratamiento correcto claro que sí hasta con cultivo ya entonces algo no está andando bien entonces le hacen hemocultivos de control para bacterias para hongos que fueron negativos ya sin embargo miren esto al octavo día de hospitalización se registra hipoventilación ya hay hipoventilación o sea está habiendo un mal patrón respiratorio que nosotros le llamamos hay estertores basales en pulmón derecho ya y en la radiografía de tórax se observa que cosa un infiltrado alveolar basal ¿cómo se llama todo este cuadro clínico? más aún si hay broncograma aéreo es una neumonía ¿sí? es una neumonía ahí está la imagen ya claramente ¿no? está habiendo un compromiso alveolar una neumonía aparte de la meningitis la meningitis está claramente diagnosticada está tratada se agrega esto de acá entonces está claro que hay una neumonía la progresión clínica es por eso que empezó digamos que no era lo que uno esperaba debería haber empezado a mejorar no mejoraba del todo entonces se decide comenzar administrando CFPYME podrían decir ¿por qué le agregan CFPYME? no han aislado al agente etiológico pero ¿por qué le dan CFPYME? porque está en el hospital ya han hecho infecciones intrahospitalarias también ya cuando está en el hospital la posibilidad de gram negativos es alta y dentro de los gram negativos pseudomonas por lo tanto ustedes tienen que están en la obligación cuando sospechan de neumonía intrahospitalaria de dar cobertura para gram negativos que incluya pseudomonas y CFPYME es una cefalosporina de cuarta generación que sí cobertura pseudomonas lo mismo que septacidima y cefoperazona que son de tercera no hay más cefalosporinas que cubran pseudomonas y está bien le dieron CFPYME ¿podrían decirme por qué le agregan linezolid? ¿habrá algún motivo? ¿se han olvidado del soplo? ¿ese soplo indicará algo no es cierto? ¿ya? o sea ¿qué pensarían con un soplo más fiebre? probablemente endocarditis pero miren probablemente endocarditis de hecho que tiene meningitis y ahorita una neumonía son tres cosas ¿ya? son tres cosas una de las cosas que podríamos decir se está complicando pero de repente no se está complicando ¿conocen alguna entidad que tenga las tres cosas a la vez? debido a que tenía el soplo cardíaco miren le hacen un ecocardiograma transesofágico que ya lo hemos comentado en el caso anterior también es básicamente el que se debe de pedir porque es el específico y miren el cual evidenció insuficiencia mitral grave asociada a ruptura de cuerda tendinia medial posterior y su subsiguiente prolapso o sea hay un prolapso ahí con presencia de cuatro vegetaciones incluso dentro de las vegetaciones miren el tamaño ¿tiene endocarditis o no tiene? ¿o no es un criterio mayor? claro hemocultivo positivo más endocarditis más vegetaciones demostradas en ecocardiografía se acabó es endocarditis tiene los dos criterios mayores o sea tiene endocarditis tiene incluso por cultivo meningitis también y ahora tiene incluso una neumonía tiene tres cosas ¿ya? tiene tres cosas claro estamos pensando incluso que la neumonía es por un cram negativo que se ha metido en el intrahospitalario ¿no? entonces miren dice que ante el hallazgo de esta situación a nivel de válvula mitral se decide continuar el tratamiento antibiótico durante seis semanas ya cambia el tiempo ¿no? el tratamiento para osteomelitis el tratamiento para secuestros óseos el tratamiento para endocarditis es más o menos este tiempo ¿por qué? saquémosle provecho ¿por qué? ¿por qué no puede ser una semana como en la neumonía? porque las bacterias no están en fase activa de replicación en ese tipo ni en las vegetaciones ni en los secuestros óseos ni en los abscesos pulmonares ¿ya? ni en la osteomelitis también y como no están en fase activa de replicación no tienen mucha síntesis de pared entonces los antibióticos que actúan a nivel de inhibición de síntesis de pared no van a funcionar del todo bien por eso es que se le tiene que prolongar ¿bien? entonces ¿por qué han pensado a valorar la posibilidad de recambio valvular? porque está claro cuando la vegetación es más de 10 milímetros es recambio valvular de conducta definitiva ¿cuánto tiene aquí? 20 milímetros tiene el doble de lo que se necesita ¿no? 11 milímetros o sea tiene vegetaciones grandes esas vegetaciones se pueden romper ¿ya? y se puede ir a circulación como es en la válvula mitral a circulación mayor y podría haber problemas serios ¿ya? entonces está bien miren todo lo que se ha juntado en esta señora meningitis neumonía endocarditis y para colmo con necesidad de recambio valvular ¿tiramos tú allá o no con el señor? ¿la lucharían ustedes o no? claro esa es una cosa que no no está de más comentarlo nunca se rindan cuando parezca imposible sigan y cuando menos lo crean eso que parecía imposible les va a resultar también va a haber muchas veces que parecía algo fácil de manejo y se van a complicar y hasta van a perder y hasta el último tienen que dar hasta el último tenemos que ser tercos a la muerte no se le gana por eso a mí siempre me han dicho su majestad la muerte porque su majestad nadie le gana pero hay que intentar burlarla ¿ya? muchos tirarían toalla muchos tirarían toalla pero veamos ingresa a unidad de cuidados intensivos o no está bien que vaya a unidad de cuidados intensivos si tiene tres cosas tan graves claro que sí ¿no es cierto? por las malas condiciones generales miren estaba ya hipotenso tuvieron que administrarle vasopresores le instalan un catéter Swangans también para hacer hemodinamia os imaginen si estaba mal presenta tres paros cardiorrespiratorios en el primer día que está en la unidad de cuidados intensivos por si acaso sale de los tres ¿ya? sale de los tres y en esa terquedad hay que seguir para adelante el aporte del servicio de neurología evalúa al paciente cinco días después de su ingreso se encuentra que su estado de conciencia era adecuado interesante sin deficiencias neurológicas focalizadas interesante o sea valió la pena todo lo que se hizo al décimo día de hospitalización logran intervenirlo se reemplaza la válvula patria amintal por una prótesis mecánica resulta bien también la evolución inicial del paciente después de la cirugía es estable no requiere de medicamentos vasopresores ni de inotrópicos miren se solucionó lo de la endocarditis ¿ya? el compromiso neurológico a pesar de la MEC el neurólogo ya lo evaluó y dice que está bien se está ganando la batalla sigamos el paciente sigue hospitalizado ¿ya? con la idea de que optimicen la anticoagulación se tiene que anticoagular ¿no es cierto? si tiene una válvula una válvula protésica ahí diez días después de la cirugía presenta deterioro clínico que piña ¿no? con inestabilidad hemodinámica o sea se choca falla respiratoria y se aísla clepsiela neumonía es normal ¿no? están al acecho los gran negativos en el hospital para meterse en este tipo de pacientes y para colmo es una clepsiela neumonía positiva para betalactamasa espectro extendido entonces ¿qué deciden hacer? le dicen daremos tratamiento antibiótico ¿ya? le dan tratamiento el meropenem está bien aquí le agregan vancomicina más ¿ya? ahí me queda un poco un poco la duda no sé por qué le han dado vancomicina si el aislamiento era clepsiela y estaba coberturado para lo demás ¿ya? pero es una de las cosas que habitualmente hacen en UCI no es fácil contradecirles ¿no? habitualmente dan meropenem más banco siempre meropenem más banco bueno pero en todo caso banco quizá esté en cierto grado de más pero tampoco le va a hacer daño ¿ya? meropenem si es necesario ¿ya? porque es una betalactamasa espectro extendido va a hidrolizar hasta cefalosporinas de tercera y cuarta generación o sea el CFPYME que estaba recibiendo chao ¿no es cierto? entonces necesariamente tienen que darle carbapenem le hace un nuevo ecocardiograma transesofágico se encuentra que la prótesis mecánica está en posición mitral de forma adecuada funciona normalmente ¿qué significa eso? que también está controlado ese cubado ¿no? se completa una semana de administración de meropenem miren a pesar de todo lo agresivos que son son muy cautos completan una semana ¿ya? se comenzó la administración de septreasona después del meropenem claro porque se supone que la clepsiela se agregó eliminas la clepsiela con el meropenem retórnale al tratamiento anterior no es que por si acaso hay que seguir con la terapia está habiendo un uso cuerdo de antibióticos a pesar de la gravedad del paciente aquí puede entrar a tallar la presión del familiar no mejor déjale porque si se complica te van a meter a la cárcel no están haciendo las cosas bien ya eliminaron la clepsiela en el tiempo estipulado que es una semana como ya no está la clepsiela se supone regresa a la terapia anterior pocos hacen eso estoy seguro que la mayoría no lo haría bueno le regresan a la septreasona con la intención de completar una semana más y luego suspender incluso ya se decide continuar después solo con vancomicina ya hasta completar las 6 semanas de tratamiento para la endocarditis ya esa era la idea miren finalmente el paciente fue dado de alta sin secuelas que les parece ni neurológicas la fracción de eyección 60-65% perfecto cavidades izquierda y derecha de tamaño y contrariedad normales prótesis mecánica mitral con función normal este es un gradiente que usan para medir si está funcionando bien o no ausencia de imágenes sugestivas de vegetaciones ¿saben que se llama ese cuadro? que parecía que era se complicaba y se complicaba y una cosa más se agregaba y otra ya no hay muchos cuadros descritos así este es uno por ejemplo así solamente para mostrar miren esta es una infección invasiva por estreptococos con neumonía bueno este caso es un reporte de casos no es el caso del paciente pero tiene nombre se llama síndrome de austrian que cosa junta mezcla el síndrome de austrian interesante para que lo puedan leer de repente miren neumonía endocarditis y meningitis no tenía lo mismo por estreptococos neumonía entonces interesante el caso ya interesante pocos casos descritos ya este algunos letales algunos han ido bien este era un síndrome de austria ya cuando uno hace la revisión se da cuenta probablemente ha sido de alta simplemente con tres diagnósticos diferentes bueno yo quiero mostrarles esto de acá porque había al con esto vamos a terminar son unas tres o cuatro láminas nada más cuando hablábamos de el estreptococos neumonía que podía ser resistente a las cefalosporinas y por eso que para la meningitis le agregaron banco ¿se acuerdan? se trazó nada más vancomicina empezó miren cuando tenemos específicamente estreptococos neumonía podría ser sensible a todos los betalactámicos o sea podría ser sensible a penicilina a septriaxona a cefalosporinas de primera y segunda a los carvapenins o sea sensibilidad en general a todos los betalactámicos podría ser ya otro fenotipo es que esa sensibilidad a penicilina ya no esté tan clara sensibilidad disminuida a la penicilina sin embargo todavía es sensible a las cefalosporinas de tercera otro fenotipo hasta ahí parece lógico ¿no? que ya no tenga solo sensibilidad disminuida sino se haya hecho resistente a la penicilina pero todavía mantenga sensibilidad a las cefalosporinas de tercera hasta ahí de repente dando cefalosporina de tercera te aseguras ¿no cierto? es por eso que en infecciones serias ¿cuáles son? pielonefritis que puede matar ¿qué más? meningitis que puede matar neumonía adquirida en la comunidad donde estretococco neumonía está involucrado pensando en estos tres fenotipos tú das cefalosporina de tercera te cubre todo te cubre los tres pero miren puede ser que bueno ya era resistente a la penicilina pero puede ser que esa sensibilidad a la cefalosporina de tercera también como que ya no sea tan clara ahí ya estaríamos en un problema serio en esto es lo que se piensa cuando tienes meningitis por eso es que le agregan ¿qué cosa? ¿han visto? vancomicina le agregan ¿no? para salvar esta posible sensibilidad disminuida a la cefalosporina de tercera y este es un fenotipo que probablemente van a decir ¿cómo va a ser así? si puede ser así miren sensibilidad o sea que sea sensible o que parcialmente sea sensible a la penicilina pero que sea resistente a la cefalosporina de tercera esto va en contra de repente del dogma que nos han enseñado ¿no? o que a veces creemos o hemos adoptado que cuanto mayor generación tenga un fármaco tiene que ser sensible y cuanto menos generación tenga esos son los primeros que podrían hacer ser resistentes entonces nos queda la idea si es un estreptococo neumoníae ¿cómo va a ser posible que sea resistente a cefalosporina de tercera y sea sensible a penicilina? absurdo porque la penicilina cuesta más barato que la septriaxona o porque la septriaxona es de mayor generación ¿no? podríamos pensar pero lo que pasa es que los gran positivos ¿cómo se hacen resistentes los gran positivos a los betalactámicos? y han hecho mecanismos de resistencia también ¿no? claro ustedes ya han hecho ¿cómo se hacen resistentes los gran positivos a los betalactámicos? modificando sus proteínas fijadoras de penicilina y por si acaso la penicilina utiliza un tipo de proteína fijadora de penicilina las cefalosporinas utilizan otro tipo de proteína fijadora de la penicilina entonces si modifica la que utiliza justo la septriaxona se hace resistente pues de repente no ha modificado la otra ya más o menos esto que están viendo acá una forma ya esto es importante miren una forma de determinar si hay alguno de esos fenotipos que hemos visto cualquiera de esos cinco que hemos mencionado o sea que sea sensible a la penicilina o parcialmente resistente y todavía sensible a la septriaxona ya o de repente con resistencia parcial a la septriaxona o resistente a la cefalosporina tercera y sensible a la penicilina cualquiera de esas para sospechar en una de ellas por lo menos lo que tenemos que ver es la oxacilina en el antibiograma si oxacilina dice sensible se acabó no hay ningún mecanismo de resistencia pero si oxacilina dice resistente no asuman es resistente a la oxacilina sino digan ajá dice oxacilina resistente por lo tanto tiene algún mecanismo de resistencia este estreptococoneumonial por lo tanto me pongo a observar entre penicilina y cefalosporina tercera para ubicarme cual de los fenotipos puede ser y aquí está la explicación que les quería dar miren ahí está hay una pvp1a hay una pvp2x hay una pvp2b ya si ese estreptococoneumonial empieza a fabricar pvp2b se va a ser resistente a qué a la penicilina y mantendrá sensibilidad a cefalosporinas pero qué pasa si ese estreptococoneumonial de repente nunca se ha expuesto a la penicilina de repente siempre le han dado a esa persona desde cefalosporinas de tercera para arriba por qué tendría que modificar esto de acá tiene que defenderse de la penicilina no si nunca le han dado penicilina y eso no les parece real cuando van a la emergencia a alguien le dan penicilina o le dan septriaxona de frente le dan septriaxona por lo tanto ese estreptococoneumonial probablemente nunca se ha expuesto a la penicilina sino de frente a cefalosporinas por lo tanto para hacerse resistente para salvarse qué cosa va a modificar qué cosa va a expresar estas de acá y se va a olvidar de modificar esta de acá porque no la necesita supuestamente y mantendría sensibilidad a la penicilina y mantendría y sería resistente a cefalosporinas de tercera entonces esta posibilidad también existe ya entonces si es posible por eso que han visto cuando mostrábamos se los muestro de nuevo solamente para mostrarles ahí está ese fenotipo que sea sensible o en todo caso parcialmente sensible a la penicilina pero que sea resistente a la cefalosporina de tercera eso cómo va a ser claro que sí puede ser ¿cuándo va a ser? cuando tengamos presencia de estas proteínas fijadoras de penicilina alteradas que contrarrestan a las cefalosporinas pero no se meten para nada con la penicilina el estretococo tendría que modificar las tres para hacerse resistente tanto a cefalosporinas como a penicilinas no sé si me dejo entender claro no es lo más frecuente pero sí podría darse entonces en otras palabras ¿qué pasaría si ustedes aíslan un estretococo neumonía en un líquido cefalorraquidio y dice resistente a septriaxona y sensible a penicilina gesódica ¿le creen o no le creen? sí sí es posible no es lo mismo una E. coli podría ser sensible a a penicilina y resistente a septriaxona no porque los gram negativos utilizan betalactamasas y las betalactamasas van por generaciones si se lleva septriaxona se lleva todo lo que está atrás es diferente en un gran negativo ustedes ya han hecho resistencia entonces tienen que entendermes ya solamente para para mostrarles un poco esa diferencia ahí está cuando hablamos de betalactamasas estamos hablando de todo esto habrá algunas betalactamasas que solo hidrolizan penicilinas pero hay otras que se llevan penicilinas y cefalosporinas de primera y de segunda otras penicilinas cefalosporinas de primera segunda tercera y cuarta ya otras solamente hasta tercera habrán otras que se llevan todo hasta carbapenens incluido entonces las betalactamasas pueden ser penicilinasas si solo odian a las penicilinas serán betalactamasas de espectro ampliado si destruyen hasta cefalosporinas de segunda pero no pueden con las de tercera ni de cuarta ni carbapenens ya cuando ya se llevan hasta las de cuarta incluido se llaman betalactamasas de espectro extendido o ble esto es lo que aislaron se acuerdan la clepsila que tenía eso ¿no? por eso es que le dieron ¿qué cosa? ¿qué le dieron? le dieron meropenem ¿ya? ¿por qué no le dieron ERTA IMI? tiene su motivo ¿ya? este es un grupo especial de betalactamasas que son cromosómicas es decir las bacterias nacen con eso y son especiales solamente están en este grupo cuando en un cultivo crezca aeromona digan esa aeromona con toda seguridad se ha soplado a penicilinas cefalosporinas de primera segunda y tercera pero todavía sirve el cefepime de cuarta cuando aíslen morganela o providencia o citrobacter o enterobacter o cerratia cualquiera de esas que no son muy comunes tengan la seguridad que se comportan así en otras palabras es imposible que encuentren un citrobacter que sea sensible a septriasona no hay por definición estas son resistentes a esa tercera ¿ya? y las carbapenemasas que le tenemos miedo pues que se llevan todito hasta los carbapenems ahí si no tenemos mucha opción ¿ya? ¿por qué le han dado meropenem a ese paciente y no le han dado ERTA? porque ¿qué cosa aislaron? ¿se acuerdan? ¿qué aislaron? clepsiela clepsiela y cuando uno lee la teoría ERTA-PENEN es justamente para las bacterias BLE ¿o no? claro que meropenem y penem también funcionaría ¿saben qué es lo que sucede? estos dos se llaman carbapénicos mayores y eso se llama carbapénico menor su farmacodinamia hace que no sea tan aconsejable o en todo caso no sea aconsejable para tratar sepsis severa o shock séptico o cuadros severos hasta para ITU sin complicaciones podrían utilizar ERTA-PENEN pero no se les ocurre en una sepsis peor en un shock séptico y el paciente estaba mal por mucho que diga sensible o sea clepsiela neumonía resistente a cefalosponía de tercera y sensible ERTA-PENEN igual no le doy por la severidad del cuadro es por eso que han utilizado MERO ¿y por qué MERO y no IMI? porque IMI-PENEN es inestable ¿ya? frente a la dihidropeptidasa 1-renal que tenemos nosotros y MERO-PENEN es el más estable de los que utilizamos acá claro que DOI-PENEN es mucho mejor en estabilidad pero no lo tenemos ¿ya? ese es el motivo por el cual se ha utilizado ¿por qué es inestable? porque en el caso del IMI en la posición 4 del anillo de CARBAPENEN carece del grupo metilo que si lo tienen los demás ¿ya? ese grupo metilo que está en el DORI-PENEN en el ERTA y en el MERO que les da estabilidad frente a la dihidropeptidasa en el IMI-PENEN que carece es inestable ¿ya? por eso es que para cuadros severos también preferimos MERO ese es el mensaje ¿ya? ese es el mensaje por eso es que han utilizado MERO-PENEN bueno y creo que con esto vamos a terminar ¿qué es lo que queríamos mostrar acá? ah, ahí está cuando ustedes tengan bacterias productoras de piel aquí están ¿no? bien el IMI-POLI-GREPSILA u otra o cualquier otra bacteria que producen en la masa de 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 la masa hay resistencia aunque no aparece en el antilograma al góndromosasol a las quinolonas a los aminos lipósicos y en general a la cosa se corresponde también entonces si en el antilograma yo veo sensible a amita sensible a citó no le creen porque por definición debe ser reciente ahí está lo que se podría utilizar IMI-MEO-POLI-PENEN ni siquiera el TAPEN es incluido a pesar de que es un carrapénico y si podría funcionar ¿ya? ¿cuándo podrían utilizar el TAPENEN en una bacteria BLE? cuando es una ITU baja nada más ahí para otra cosa no sirve ¿ya? ITU baja cistitis disuria polatiuria tenésmo obesical dolor suprapúbico sin fiebre sin nada ahí pueden utilizar ERTAPENEN si es que es una BLE ¿ya? pero para lo demás no fíjense que ni siquiera está incluido ¿ya? ni siquiera se considera ¿ya? ni siquiera se considera y todavía hay algo peor para el ERTAPENEN o al menos para los que lo fabrican que para esa ITU baja donde podrías utilizar tienes por vía oral a la nitrofurantoína y a la fosfomicina que funcionan bien y que en precios el ERTAPENEN ¿cuánto está? 260 soles cada ampolla ¿ya? en 7 1700 soles más o menos ¿cuánto es el tratamiento con nitrofurantoína? ¿cuánto está la nitrofurantoína? tratamiento completo ¿cuánto? un sol 50 y funciona alguien dirá ¿pero cómo va a funcionar? funciona pues porque las betalactamasas así sean de espectro extendido ¿para quiénes están dirigidos? si se llaman betalactamasas a los betalactámicos ¿acaso el nitrofurantoína es betalactámico? por eso es que no le hace nada la fosfomicina tampoco es betalactámica es un derivado del ácido fosfórico ¿ya? o sea los mecanismos de resistencia están dirigidos a grupos ¿por qué funciona la vancomicina cuando no funcionan cuando el estafilococo es resistente a la oxacilina? porque cuando el estafilococo se hace resistente a la oxacilina que es modificando también una proteína fijadora de penicilina se deshace de los betalactánicos y la vancomicina funciona porque no es betalactán no por otra cosa es un glicopéfilo por eso es que ahí también funciona cotrimoxasol tetraciclinas lindamicina y linesolid porque ninguno de ellos es betalactánico ya, ese concepto tenganlo siempre presente ¿ya? bueno hemos terminado si hubiese algo que comentar gracias por ver el video gracias por ver el video